Post Macri y el círculo rojo, los papelones de los aspirantes a entrar. Semanario perfil entrevista Mauricio Macri por Jorge Fontevecchia. ¿Por qué se frustró el acuerdo entre usted, Massa y Scioli para hacer un frente electoral anti kirchnerista? Había más un deseo de un montón de gente que quería terminar con el ciclo de prepotencia, autoritarismo, falta de espíritu democrático que ha tenido el kirchnerismo. ¿Quiénes eran Mauricio los que intentaban unirlos? ¿Qué sectores eran los que intentaban unirlos? ¿Quiénes eran los propiciadores de eso? Yo diría que lo que yo llamo el círculo rojo. Las personas del mundo del hacer, del pensar. Clarín integraba... No, yo no lo viví como que alguien llamó, era como una... amigos... Que influían. Son los mismos que intentaron juntarte con Dualde hace cuatro años o hace dos años. Sí, también puede ser. El mismo grupo de gente que creía que eran cosas sumables. ¿Cómo le cuesta responder algo que él mismo definió? Es evidente que no se anima a dar los nombres del poder real en el país. A ver, ¿alguien más del PRO tiene algo que decir sobre esto? ¿Usted nos podría ampliar cuál es esa idea del círculo rojo? Yo no sé qué es el círculo rojo. ¿Cómo que la vicejefa de gobierno no sabe qué es el redondel colorado? Y su propio líder político hace rato lo conoce. Nosotros hablamos dentro del PRO del círculo rojo hace una década. Yo no sé qué es el círculo rojo. No ahora, desde hace años que hablamos de eso. Yo no sé qué es el círculo rojo. Nos quedamos preocupados por el círculo rojo. El círculo rojo es gente como vos. ¿Qué? ¿Toni, el círculo rojo? Mirá a Tony, ¿eh? Así, tranca. El chabón es parte del establishment que está en el círculo. Formadores de opinión. ¿Y Mauricio Macri dentro de qué rubro estaría? ¿De la gente del hacer o de la gente del pensar? No, él es un tipo del hacer. Lo sacó del pensar. No, no, pero no es uno u otro. ¿Ese grupo de influencia no tiene que ver con la cena de agosto del 2010? ¿Qué cena? ¿En la casa de...? No, no es un grupo. Yo no te dije grupo de influencia. El dueño de Clarín. Yo no te dije grupo de influencia. Yo te dije formadores de opinión. Yo no te dije grupo de influencia. Yo no te dije grupo de influencia. ¿No puede contar el por qué de la reunión en la casa de Manieto la semana pasada? Tenía ganas de comer. ¿Qué cena? La casa de... No, no es un grupo. Yo no te dije grupo de influencia. El dueño de Clarín. Yo no te dije grupo de influencia. Yo te dije formadores de opinión. Yo no te dije grupo de influencia. ¿Y el círculo rojo no tiene que ver con...? No, no, ya te pregunté. ¿Quién lo junta a los que piensan distinto para solamente oponerse a una política de gobierno que tiene autonomía, que tiene soberanía económica, que plantea sus propios proyectos y que ha apostado siempre, una y otra vez, a favor de mejorar las condiciones de vida de la gente? Que ha ampliado los horizontes de derecho como no se amplió nunca. Y le resta autoridad a los que el Círculo Rojo reúne y le dice... ¿Quiénes son? ¿Qué es el Círculo Rojo? Y bueno, está claro que lo que la Presidenta definió como los titulares. Los que concentran el capital, los que decidieron siempre en la Argentina, que no es el poder político. Néstor, los conocés y los escribiste antes de que los conociera yo. Entre otras cosas, los dueños de este lugar donde estamos nosotros ahora. Mañeto está haciendo... Entre esos, por supuesto, que son los que definen las estrategias, no me cabe ninguna duda. Cada vez queda más claro quiénes son los políticos que juegan las eliminatorias para ser seleccionados por los capos del Red Circle. La competencia es feroz. Cuando te pregunté si vos apoyabas a Massa, me dijiste sí. En función de un voto útil. De un voto útil. Lo que no significa que, digamos, en el día después tengamos algo para construir juntos. ¿Cómo puede hablar Macri de voto útil? ¿Qué cree Macri que es la política? ¿Ustedes se imaginan si un día estuviesen siendo parte de lo mismo, de un mismo proyecto? ¿Cómo se llevarían? Si Macri se queda sin el apoyo del grupo, ¿con qué se queda? Si no tiene construcción a nivel nacional. Taba pena mendigándole a Massa, yo quiero estar con vos y Massa diciendo que no. ¿Hay un acuerdo que él niega haber hecho? No, no, él no niega el acuerdo. Él dijo que sí hizo un acuerdo conmigo. ¿Le va a preguntarle? ¿Hay un acuerdo con Mauricio Macri? No, yo soy el frente renovador, papi. Si negase sería un mentiroso. No, 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 gracias. Pero escúchame, es una nueva serie que estamos preparando en el canal Ciudad Abierta de la Ciudad, el Círculo Rojo. ¿La voy a protagonizar yo? ¿Vos sos el protagonista de la nueva serie? ¿Te hubieras jurado que era Mañeto? No, por favor. ¿Y a qué se quiso referir el jefe de gobierno Mauricio Macri con el Círculo Rojo que lo influye? ¿Al grupo de influencia clarín? ¿Al grupo de influencia que tienen justamente corporaciones que tienen poder económico y justamente influyen sobre algunos partidos políticos? Y sobre los gobiernos, esas corporaciones influyen sobre los gobiernos, los determinan y condicionan. Bueno, de hecho los voltean también. ¿Qué te parece? Ahí viene Felipe, ahí le podés preguntar a Felipe que ahí viene. Felipe, Felipe, ¿cómo le va? ¿Está mejor? Estaba preguntando a... Bueno, le hago la posta y me voy. Y le va al recinto. Bueno, muchas gracias. Felipe, pero le voy a hablar justamente a usted. Por eso mismo, le vamos a hacer una consulta a más. ¿A qué se refería Macri con el Círculo Rojo? Lo influye. ¿Se habrá querido referir al grupo Clarín y al jefe Mañeto con su influencia? Usted participó en una cena en la casa de Mañeto en agosto del 2010. No era, no... Sí, yo no voy a averiguar lo que hiciste vos en agosto del 2010 o en septiembre. Pero usted es la figura pública, diputado. Sí, yo no voy a cenar donde se me clara. No voy a cenar donde se me clara. Así se habla, va a cenar a donde se le canta. Lo que pasa es que las albúndigas con arroz a Héctor le salen riquísimas. Así nadie... Se resiste. ¿Nos puede contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada? Tenía ganas de comer. Tenía ganas de comer. Menos mal que la señora que vamos a ver ahora no vio esto. Qué desprecio, che. Le pregunto para si aclaramos lo del círculo rojo al pará. Te trañé anoche. Te trañé en la comedia de anoche. No me parás la próxima. Y voy a hacer la noche. Hasta el 2015 no. Hasta el 2015 no para, qué bueno. Macri for president. Último momento. Cae la banda del círculo rojo. Sus nombres son El Beto, Charlie, Locomotora, Susana, Un Cocinero y Chorrito. Canal 9. Lo que yo llamo el círculo rojo. Durísimo. Durísimo.